Jorge Luis Quijano, con quien hablaremos del tema en el día de hoy. Don Jorge, ¿cómo está usted? Está muy bien, me voy bien bien. Excelente, la imagen muy buena, la luz espectacular. Usted como ejemplo de cómo hacer un en vivo, está muy bien. Ok, muy bien. Señor Quijano, primero quería preguntarle para que la gente entienda, porque un 12% desconocen de este tema de la cuenca del río Indio. Para entender un poco a qué distancia está la cuenca del río Indio de la actual cuenca y cómo sería ese traslado del agua desde este punto hacia el canal de Panamá si se llegase a aplicar este sistema para garantizar el agua para la operación de la vía. Sí, cómo no. Mira, en verdad la cuenca colinda con la cuenca de hidrográfica del canal. Sin embargo, el embalse no se haría inmediatamente en el borde. Pero estaría a unos 8.4 kilómetros a través de un túnel y un túnel de 4,5 metros de diámetro. O sea, que ese es el diseño que tenemos al momento y que podría conectarse fácilmente. La distancia es muy poca y también hay la ventaja de que hay una buena caída. O sea, viene de 80 metros de altura a 27 metros de elevación del lago Gatún. Y por tal razón hay una posibilidad de generar electricidad, energía eléctrica en buena cantidad justamente para esa área. ¿Qué cantidad de territorio ocuparía este embalse? El embalse en sí es de apenas de 4.430 hectáreas. O sea, que es bien pequeño. No representa ni el 8% del total de lo que es la cuenca de Río Indio. O sea, que es un embalse como muy parecido al envase de Alajuela. Alajuela es un poquito más grande, como de casi 5.000, 4.500 a 5.000 hectáreas. Pero este tiene mayor profundidad, o sea, que puede tener capacidad de generar más agua al canal. La importancia aquí es que no es nada más, no es para el canal en sí, porque el canal ahora mismo le está supliendo alrededor del 60% de la población del país, le está supliendo agua para ser potabilizada y que le llegue a todos los que están más cerca, lo que es la franja canalera. O sea, desde Colón, bajando por toda la transísmica, llegando hasta Panamá, Panamá Este, y también Panamá Oeste, hasta Chorrera. Y había una línea que se ha construido, pero todavía no está supliendo agua hasta allá, pero que iba hasta Capira. O sea, que en verdad el lago Gatún y el lago Alajuela son un gran suministrador del beneficio de tener agua a 60% de la población del país. Señor Quijano, sigue el silencio por parte de las autoridades, no se ha dicho cuál es el plan, qué se va a hacer, por mucho que se consulte, no se dé una respuesta concreta. ¿Qué piensa usted de esta situación que está ocurriendo y que afecta precisamente a esta vía interoceánica? Bueno, yo creo que es irresponsable. O sea, el que no hayamos tenido la oportunidad de tomar esas decisiones hace cuatro años y medio, un poquito más, a sabienda de que esto venía. O sea, nosotros, en mi administración, cuando estábamos justamente viendo el panorama de los que estaban corriendo para la presidencia en ese momento, en el 2019, nosotros nos reunimos entre diciembre del 2018 y enero del 2019 con los cinco candidatos que habían entonces para correr para presidente. Y a todos en esa presentación que duró un buen rato, un tercio de la presentación fue alertarlos de la necesidad de que iban a tener que tomar medidas para, de alguna manera, resolver el problema de escasez de agua que iba a tener el canal, especialmente si se presentaba un El Niño. Bueno, habiendo salido de un El Niño de 2015-2016 con niveles de agua de 43 pies, hoy día hay 44 pies, o sea que aquel momento fue hasta peor la situación, abriendo un canal ampliado con apenas con 43 pies de calado. Así que el anuncio venía de ese momento. Luego, bueno, gana Nito Cortizo y él es el que le quedó, pues, la responsabilidad de llevar adelante las medidas que fueran necesarias y no se ha hecho nada. El postergar aún más el peligro que tenemos aquí no es únicamente la pérdida de ingresos que ya estamos viendo desde el momento. El mismo administrador actual del Canal de Panamá ya dijo que el presupuesto actual del Canal de Panamá lleva una merma de 200 millones de dólares por no tener agua, pero además de eso, como se ha agudizado un poco más de lo esperado, la merma puede llegar hasta 700 millones de dólares más, o sea que una reducción en ingresos de 700 millones de dólares adicionales a lo que ya, a los 200, o sea, casi mil millones de dólares podríamos estar perdiendo este año por razón de escasez de agua. Es muy probable que nosotros no hubiéramos terminado el proyecto de Río Indio para esta ocasión, pero estaríamos ya preparados, porque estaríamos terminándolo el próximo año, y estaríamos ya preparados para el próximo del niño, que posiblemente va a ser más fuerte que el que tenemos en este momento. Así que el no tomar una decisión en este mismo momento para llevar adelante algún tipo de solución nos pone en peligro para la próxima vez que tengamos el niño, y cuidado que antes, debido a que también se están construyendo adicionalmente dos nuevas potabilizadoras bastante grandes, se han ampliado varias de las que ya existentes sobre tanto el lago Alajuela como el lago Gatún, y que están extrayendo, van a estar extrayendo aún más agua del canal de Panamá. Para que tengan una idea, la extracción para poder suplir al 60% de la población del país con agua, estamos hablando de que esa extracción equivale hoy día a ocho tránsitos diarios, y en el futuro va a llegar casi a doce, o sea que el potencial es de pérdida de capacidad, en un próximo del niño va a ser grave, pero también pudiera darse con esas otras plantas y ampliaciones que van a entrar en operación próximamente, lo más probable es que tenga un efecto aún sin un del niño. Así es que tenemos que tomar decisiones y tomar decisiones ya. Sea Río Indio o sea otra solución, o sea, hemos estudiado no solamente Río Indio, sino también estamos estudiando, hemos estudiado lo que es la posibilidad de utilizar Bayano. Hay una propuesta que el mismo Ponagua le propuso al gobierno, le propuso al canal, que es una variación de las que habíamos visto en el año 2019, y que se ve interesante lo único que conlleva la compra de la concesión o parte de la concesión que tiene AES, que ellos tienen el 49% de las acciones, sobre Bayano, y que ese es el único problema que tenemos, porque el precio que creo que han planteado ha sido un poquito alto, pero yo creo que al final, para nosotros garantizarnos agua, que nos lleve hasta, vamos a decir, el 2075, y posiblemente hasta el final del siglo, necesitamos tener no solamente Río Indio, sino también Bayano, o sea que es un complemento de las... Entre los dos son los que nos aseguran, pues, llegar por lo menos al 2075, y con la cuenca occidental, cuando hablo de la cuenca occidental, o la región occidental, que originalmente se le había otorgado al Canal de Panamá en 1999, eso sí nos podría garantizar esa reserva adicional que pudiéramos llegar hasta finales del siglo. Don Jorge, usted ha dicho muchas cosas interesantes en esta intervención, ha hablado de la palabra calificativo irresponsable, El gobierno actual, siendo que está en un momento de salida de su administración, ¿qué tipo de acciones puede o debería tomar en este momento, y por qué usted considera en su evaluación, de por qué no lo hace, siendo que son tomas de decisiones que van a repercutir tal vez en los próximos meses o años, empezar por lo menos el proceso con relación al río Indio y a estas alternativas de vallano, etcétera, que usted te ha planteado? Sí, mire, y digo, la califico irresponsable porque los que están en gobierno ahora mismo tienen la batuta, o sea, el Canal de Panamá ha sido claro de que ellos no pueden actuar, por ejemplo, sobre el río Indio, porque es una cuenca que está fuera de la cuenca geográfica del canal, o sea, que hay que, primero hay que otorgarle esa cuenca para que el canal pueda invertir un solo río en esa área, este, número dos, o sea, que habría que volver a establecer la región occidental que incluía río Indio, pero no totalidad de la cuenca de río Indio, sino la parte principal, pero en esta ocasión tendría que ser toda la cuenca de río Indio, más lo que era el Caño Sucio, Tuabré y Coclé del Norte, que es el que está pegado a, en parte, pegado a la mina. Este, esa es la reserva hídrica más grande que pudiéramos tener nosotros hacia el oeste del canal, pero además de eso, también debieron haber actuado y tomar algún tipo de decisión sobre lo que se puede hacer en Bayano, ambas cosas son importantes, resolverlas en este periodo que le queda, definitivamente no, pero sí a las acciones legales que se necesitan, como la ley, y que entiendo hay una propuesta que mandó el canal, al ejecutivo, para que se lleve a gabinete y se resuelva con darle, por lo menos, la región occidental al canal. Y por otro lado está la ley 28 del 2006, que esa ley le prohíbe, no solamente al canal, a cualquiera, prohíbe la construcción de ningún embalse para, y así lo dice el artículo 2, en su acápice 4, número 4, dice, para el uso de, o la operación del tercer juego de exclusa. En este caso, yo no lo veo como que es la operación del tercer juego de exclusa, sino es para reponerle al canal el agua que ella necesita para sus operaciones, que la estamos utilizando nosotros para tomarlo. Entonces, esas dos cosas se pueden hacer en este término. Lo que pasa es que ahora mismo, pues, es todo un periodo preelectoral que prácticamente nadie quiere ver nada, que tenga ningún tipo de profundidad, y que tenga efecto, pero las decisiones se van a tener que tomar este año. O sea, y ellos podrían dejar, por lo menos, ese paso andando, teniendo, pues, oportunidad entre ahora y el 31 de marzo, este, el poder llevar adelante, la ley, las dos leyes que se necesitan, para poder, el canal, o el mismo gobierno, porque no tiene que ser el canal. O sea, ahora mismo, mi ambiente es el que tiene jurisdicción sobre lo que es Río Indio, y este, igualmente, el, el, en, en Bayano, el gobierno es el que tiene control de esa área, con AES. Así es que, ambas cosas recaen sobre el gobierno, y por eso es que digo que no es responsable el no tomar ningún tipo de acción en este momento, para llevar adelante las soluciones, que en tanto necesitamos ahora mismo, pero que la vamos a necesitar también a futuro. Los clientes del canal que se han desviado, que anteriormente, como ustedes saben, habían 170 buques esperando hace apenas cuatro meses atrás, y que ya hoy día usted se mete en la, en la página web del mismo canal, va a encontrar de que, estamos hablando de 50 tránsitos, 50 buques esperando, o sea que ya ese restante de 120 buques, optó por irse por otro lado, o sea, ya las evidencias son claras, estamos perdiendo la camisa, en lo que estamos, en lo que no le estamos mandando el mensaje, también, a las, a las navieras, de que tenemos una solución, que podemos ejecutar, y que la vamos a ejecutar, porque los mensajes, no vienen. Y don Jorge, yo, te acuerdas, Einald, que hablábamos hace un momento, más temprano, de la necesidad que había, también, de gestionar la comunicación, desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista del canal, porque estamos recibiendo, estímulos negativos, con medios de comunicación internacional, don Jorge, que, hablan de una, de un debacle total, de una crisis, tal vez, es una crisis, sí, es grande, también, pero me parece que, de alguna manera, los, los, los competidores del canal, o como quiera que se llamen, los enemigos, comerciales, de la actividad canalera, están, en, en, una franca campaña, que es evidente, por los titulares, que he estado leyendo, en español, en inglés, quien sabe, en otros idiomas, sobre el tema del canal, Einald. Sí, en efecto, el, el, a nivel internacional, se está retratando, eh, a través de los diferentes medios de comunicación, la situación crítica, que tiene el canal de Panamá, en ese sentido, señor Quijano, eh, que se publique, este tipo de información, eh, que, que se maneja, a nivel internacional, incluso datos, que, a lo interno, eh, desconocemos, en muchas ocasiones, eh, que representan, o como impacta, la operatividad, o el trabajo, que realiza el canal de Panamá. Bueno, el, si te refieres, a, a cómo está impactando, en este momento, bueno, en parte, eh, ahora mismo, tenemos un problema, que hay que, hay que manejar, eh, niveles muy bajos, de, de tránsito, estamos hablando, de que hemos bajado, prácticamente, un 33%, eh, la capacidad de tránsito, se está mandando, un, un mensaje malísimo, al exterior, eh, y lo hemos reflejado, no solamente, en los medios, sino también, en, como, como ustedes mismos han dicho, eh, en, en los países que compiten con nosotros, o por lo menos piensan que compiten con nosotros, desde México, hasta Colombia, que todos están hablando de hacer canales secos, o sea, Honduras, que quiere tirar un ferrocarril, eh, eh, Costa Rica, también tiene otro plan de otro ferrocarril, eh, ya AMLO, en México, dijo que, o sea, ya construyó un, o rehabilitó un ferrocarril, eh, principalmente para pasajeros, en este momento, y, aunque no tiene los puertos, tan sofisticados como los nuestros, eh, no tienen, eh, suficiente, por ejemplo, grúas pórticos, eh, no tienen, en Guasacoalcos, no tiene ninguna, eh, que está en el Atlántico, y en, y en el Pacífico, en Salina Cruz, tiene apenas una, cuando una más del puerto de Balboa, tiene 26, 28, eh, grúas de esas, o sea, que todavía falta mucho, para que aún con un tren, en Tejuantepec, este, pueda competir con el canal de Panamá, y lo que yo he visto es que, para el 28, es cuando piensan pasar 300 mil, contenedores de un lado para el otro, y yo creo que mucho de eso va a ser, interno, de producción interna de, de México, eh, pero comparado con los 12 millones, que pasa anualmente el canal de Panamá, a través de su, de su canal, este, húmedo, este, la diferencia es abismal, o sea, que no es en verdad una competencia real, sin embargo, los mensajes, si tenemos que mandárselo bien a las que, a los, a las navieras que utilizan nuestro canal, para asegurarnos de que estén allí, para el momento que nosotros tomemos la decisión, y tengamos ya un proyecto de agua, que nos habilita a regresar a los 38 tránsitos diarios, o hasta un poquito más, y que vuelvan de vuelta al canal, porque en verdad, nuestra posición geográfica no ha cambiado, y va a seguir siendo importante, y no digo que el canal va a cerrar, jamás va a cerrar, el canal va a poder seguir funcionando, sin embargo, si no hacemos nada, no a los niveles que ya nos habíamos acostumbrado, hasta el año pasado. Señor Quijano, ya para concluir, y para resumir, entonces, dentro de esas primeras acciones, que se pueden tomar, para mejorar la funcionalidad del canal de Panamá, sería modificar la ley, para permitir el desarrollo de otros embalses, entonces. Sí, mira, yo considero que ya para lo que le queda a este gobierno, por lo menos, por lo menos, debiera concentrarse en cambiar, o sea, el establecer una nueva ley, que le retorne al canal, lo que se le había dado a la ley, en el 99, por la ley 44, o sea, que todo lo que es la cuenca, o la región occidental, eso es vital, y se puede hacer en el tiempo que queda, lo otro es, también, la ley, que le da la potestad, al canal, o al mismo gobierno, si ellos bien deciden hacerlo, de poder construir, otros embalses, para alimentar al canal, que es el gran distribuidor de agua, que consumimos todos nosotros, no solamente el canal para su operación, o sea, que esas dos cosas, yo las veo totalmente factibles, en este periodo, si no se mezcla la política, y esa es parte de nuestro problema, que aquí lo que tenemos, hemos tenido en el pasado, no han sido estadistas, sino presidentes politiqueros, y esta situación no puede seguir, porque nos va a afectar en el futuro, el próximo niño, no es que, no es que si va a venir, va a venir, y sería, sería, impensable, que nosotros todavía estemos pensando, o qué es lo que vamos a hacer, o sea, tenemos que mandar, situación, o sea, mensajes muy ciertos, de cuál va a ser nuestro futuro, si vamos a poder manejarnos, a capacidad, tanto con, con el canal, viejito, o sea, el canal, Panamax, con, con el canal Neo Panamax, que nosotros ampliamos, con una nueva exclusa, en el año, 2016, así es que, hay que mandar los mensajes, y tenemos ahora, una situación, en el norte, que tenemos, va, en alguna manera, a afectarnos, quien gane, las elecciones, presidenciales, en, en, a final del año, claro, allá arriba, en, en Estados Unidos, puede tener un impacto, también sobre nosotros, o sea, recordemos, que nuestro principal cliente, es, los Estados Unidos, y, ellos están viendo, muy de cerca, qué es lo que está pasando, aquí en Panamá, y mandan mensajes, o sea, que, tenemos que tener cuidado, de, de, atender bien, a nuestros mejores clientes, no solamente las navieras, que son las que, sino también los países, a los que servimos, como, también servimos, también, a, a toda la parte oeste, de Sudamérica, y ellos también, se están viendo afectados, cuando tienes un, un buque, que da la vuelta, de que viene de Houston, llevar diésel a, 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 a Chile, por ejemplo, ese, ese buque da, una vuelta de 28 días, para llevar, cuando podía, nada más, tomarle 11 días, a través del canal de Panamá, o sea, que, estas cosas están afectando, no solamente a los Estados Unidos, sino a todos, a todos los otros clientes, que tiene, el canal, y que ha servido muy bien, en muchos años, y que tenemos que retornar, a esos niveles de capacidad, de atender a nuestros clientes, si queremos tener un buen futuro, y muy buenos ingresos, para nuestro país, a través del canal de Panamá. Claro, señor Jorge Luis Quijano, muchísimas gracias, por acompañarnos, esta mañana, en shock de opiniones, para analizar este tema. Muy bien, gracias a ustedes, Eina, Carolina y Mar, chau. Gracias, que estén un buen día.